Aries, Aries, vamos a ver qué les para esta semana. Mucha fertilidad en proyectos, en avances, triunfos, éxitos, lo que has estado esperando. Vas a andar muy fuerte, muy poderoso esta semana. Eso es bueno, confiando en ti, eso es bueno también, porque atraes energías positivas a tu vida. Tu energía vibracional crece. Cuando tú confías en ti, pues todo avanza. Pero también fertilidad. Para los que puedan tener bebés, uy, cuídenseme, por favor, si no están listos para tener otro o para estar en este momento con la fertilidad de bebés, ¿ok? Puede ser fertilidad en proyectos, eso es bueno también. Vamos, también te voy a decir la parte de la salud. ¿Qué tal la salud, ok? Estás creciendo. En esta semana tú puedes saber, si quieres saber cuál es tu destino, cuál es tu misión de vida, puedes ver. Yo ahí tengo los videítos. Chequen ahí, todo lo que yo mencione son videítos que yo tengo grabados. Ahí puedes ver cuál es tu misión de vida. Con tu fecha de nacimiento yo ahí te digo y te explico y te voy guiando de cómo hacerle, ¿ok? Tienes la carta también de los deseos. Aprovecha, manifiesta, pide, crea. Todos los caminos están abiertos para ti, pero tú puedes cerrarlos. Pueden cerrarse porque tú no estás confiando en ti. Esta semana tienes que empezar a confiar en ti, a creer y a pensar que todo lo que estás haciendo es de la manera correcta. Puede haber enfermedad esta semana y bloqueo en corazón. Entonces puede haber, se puede verse mermada la parte corazón. Gracias, Ivonne, la parte de pulmón, la parte de asmas, alergias. Esta semana todo ese tipo de cuestiones se pueden estar un poquito desalineadas. ¿Cómo puedes evitar que te enfermes de esa parte? Bueno, aquí hay bloqueo en corazón. Hazme el desbloqueo de corazón sacando por ambas manos, ¿ok? Eso te va a ayudar mucho, Aries, a que no te enfermes esta semana de alergias severas o de problemas de corazón, que pueden haber pólipos, pueden haber cuestiones en mamas, en mujeres, también en hombres, ¿ok? Pero también sobre todo la parte de pulmón, la respiración, ¿ok? Incluso a veces les duele un brazo o un hombro de manera rara. Es bloqueo en corazón y esta semana eso puede ser el problemita. No veo mucha cosa. Es que también estás guardando. Estás guardando rencor, estás siendo muy orgulloso, vienen cambios, movimientos, decisiones. Seis semanas a seis meses vas a viajar, vas a recibir cosas importantes, pero sobre todo mudanzas. Mudanzas también para ti se ven muy, muy, este, se ven aquí en esta semana. Está bien, aprovecha, múdate y no te frustres, no te desesperes. Todo cambio es muy bueno para ustedes. Cambios inesperados. También te dice nuevos comienzos, nuevas relaciones, nuevos romances, felicidad, alegría. Pero también te dicen ahorra porque puede haber desastre financiero. Para algunos es una lectura general. Para algunos puede haber despidos, puede haber, este, puede bajarles la economía, ¿ok? Se cortó, se corta, se corta. Sí, Mavi, voy a tratar de recuperarlo, pero acá lo estoy grabando por si no se escucha bien. Lo voy a subir directamente a YouTube, ¿ok? Entonces, ténganme paciencia. Voy a tratar de que esto se vea lo más que se pueda, ¿ok? Mira, las brujitas te dicen, sí, mira, protégete, que hay muchas envidias a tu alrededor, muchas envidias, muchas mentiras, muchas cosas que se están guardando, que se van a salir a la luz de terceras personitas que están a tu alrededor. La semana pasada te lo dije, cuídate de persona, alguien que vive muy cerca a ti o que vive contigo, que está muy cerca de ti. Puede ser alguien de la parte laboral o alguien con quien tú vives, ¿ok? Que no es regularmente o no es necesariamente tu familia cercana, pero alguien que está contigo. El cristal etéreo es el malaquita. Esta es una energía muy fuerte, es la energía del arcángel Rafael. Entonces, me la vas a depositar en corazón que te va a servir para desbloquearlo, pero te lo voy a quitar inmediatamente. Si tú eres muy orgulloso, estás guardando rencor, eso te puede causar un poquito así como que de falta de respiración. Entonces, ahí va. Malaquita, retiro malaquita, ¿ok? Listo. Con esos segunditos que lo tuviste, va a desbloquear corazón. Vas a sentir como que vas a respirar, te va a ayudar muchísimo en la parte de la respiración, de los pulmones, de las alergias, si es que las traías, ¿ok? Urrus, mira, Urrus también te dice, puede mejorar esta semana derecho. Te dice, escucha tu intuición, confía y comunícate con el universo. La magia lunar va a ser muy importante. Hoy es este eclipse, ¿ok? El día 2 y el día 18 también. Bien, entonces, estamos con esta energía estos días, hasta el día 18 va a ser muy bonito, pero también una energía muy fuerte, ¿ok? Entonces, aquí también. Te voy a dar un mensajito. Ah, mira, te dan un mensajito. Te dan el mensajito Los Ángeles, 8800. Escucha, pon atención, protege tu salud y persevera, te dicen Los Ángelitos. Un mensaje misterioso del Creador te dice exactamente, ¿ok? Entonces, te dice que vas a poder, pregunta a Dios ayuda por ayuda, que tus miedos más grandes se van a disipar, van a ser disipados, ¿ok? Entonces, es el 0088 para ti esta semana. Y los números de la suerte para Aries, mira, el 1, el 6 y el 2. 1, 2 y 6, ¿ok? Vamos ahora para los Tauro. Tauro, voy en Tauro, David Gowan. Ya está Aries y voy con Tauro. Estoy por orden, ¿ok? Estoy por orden, se corta. Sí, sí se corta. Será, es el mío, Lilian. Lilian López. Es el mío, ha estado fallando mucho el internet, ¿sabes? Apenas si tuve, este, me iba a ir a una biblioteca, pero no alcancé a irme. Entonces, se las debo. Yo estoy grabándolo y aquí la grabación también va a estar en YouTube, la repetición, ¿ok? Entonces, muchas cosas y mentiras que se están ocultando en las relaciones con los Tauro. Pero todo va a salir a la luz. ¿A quién me habla? Ya no te preocupes más. Hay muchas cosas que tú decías, que tú pensabas, vas a andar bien intuitivo, intuitiva. Eso es bueno. Todo va a salir a la luz. Mira, aquí me hablan mentiras, secretos, cosas importantes. Que van a salir a la luz. Y no te preocupes ni te frustres. Al contrario, aprende. Deja ir todo eso. Todo eso es importante. Tú ya sabías lo que estaba pasando. Tú eres muy intuitivo, como te digo. Todo viene bien para ti. La parte económica va a fluir muchísimo. Todas las cuestiones importantes de asuntos pendientes, asuntos legales, triunfo y éxito. Si también tenías pensado hacerlo, hazlo. Se te va a resolver muy, muy rápido. En un mes, cuando mucho, ¿ok? Alguien va a estar recibiendo papeles, vas a estar recibiendo documentos importantes. Tauro, esta semana, ¿ok? Y este mes, movimientos, compromisos para algunos, movimientos, dinero que van a recibir también. Pero en la parte sexual, en la parte de chacra sexual, es el sacro, abajo del ombligo, que son los, es este, la parte de los órganos sexuales, de la parte de reproducción femenina y masculina. Bueno, ahí va a haber esta semana, por inseguridades tuyas, puede que haya problemas y conflictos de salud en esa área. Pólipos en algunas, miomas en algunas personitas. Bueno, ya sabremos. También la cuestión de la menstruación. Mujeres también puede haber problemitas y más con lo del eclipse. Entonces, tengan cuidado, nada más, este, alínenme o anúlenme votos, más bien. Y eso para que no lo sigan repitiendo, porque cuando hay votos de otras vidas, esa parte se complica, ¿ok? Te mencionaba mentiras, cosas que se revelan, cosas importantes que van a salir a la luz. Y cuida, perdón, también te dicen, limpia tu espacio, porque esa personita ha visitado tu casa. Es una persona muy negativa, ¿ok? Muy, muy negativa, que está cerca de tus espacios, cerca de tu familia. Y que esa persona, bueno, como te dije, no nomás causa problemas, sino que también en la parte energética, tu casa te la ha dejado muy, muy, este, con vibraciones muy bajas. Ok, incluso dejaron, veo que también pudieron haber dejado algo en tu casa, en tus espacios, en tu hogar, ¿ok? Ahí ten mucho cuidado. Vienen, en pareja vienen tormentas inesperadas esta semana. No tomes muchas decisiones, porque puede haber decisiones apresuradas. No tomes decisiones apresuradas porque puede haber rompimiento en parejas. Es lectura general, pero si tú te, este, esta semana, Tauro, vas a andar un poquito inquieto, inseguro, con apegos, sobre todo celos, entonces eso puede causar problemas con parejas, ¿ok? En cuestiones de parejas puede haber mucho problema. A ver, sí, mírame, vuelven a reiterar conflictos, riñas, discusiones, desacuerdos. Aprovecha oportunidades. No dejes ir las oportunidades, ¿ok? Elecciones basadas en, este, en sentimientos. Bueno, no te aferres a persona, no te aferres a posesiones. Deja ir cosas y situaciones que ya te están dañando. Esta persona es alguien que no estás pudiendo dejar ir. Mira, y el Smokey Quartz, el cuarzo ahumado te lo dice, inseguridades, todos miedos. Depósitame el Smokey Quartz, el cuarzo en chacra raíz, por favor. Tal cual, agárralo y póntelo en chacra raíz, que es tu primer, entre las ingles, a un lado de las dos ingles. Ahí lo puedes poner, ¿ok? Eso te va a ayudar muchísimo a tomar decisiones, pero también te da protección, te da estabilidad y te alinea tus chacras. Ok, para ti los mensajitos de Los Ángeles 4, 4, 9, 9, transformación, nuevos comienzos, fuerza y claridad, te dicen. Aprovecha. Los Ángeles te dicen que es tiempo de liberar situaciones que han terminado. Te dicen dejar ir y te lo vuelven a reiterar, ¿ok? Entonces, aprovecha. Apertura de caminos te dicen elegir el destino, tomar acción rápida, aprovechar los momentos, confiar. Pero también te sale a lago, esperanza, bendiciones de los dioses, buenos presagios, tiempos, limpias, renovaciones. Entonces, excelente, te sale para ti, Tauro. Aprovecha la oportunidad que te están dando, ¿sale? Al contrario, los números de la suerte para Tauro son el 5, el 7 y el 13. Vamos con Géminis. Vamos con los Géminis para ustedes saber qué tal esta semanita, porque puede ser buena o mala. Ah, Sonia Martínez, estoy con Géminis. Cáncer ya pasó, Aries, no, perdón, Cáncer no. Aries y Tauro ya pasaron, estoy con Géminis, después sigue Cáncer, ¿ok? Bueno, vamos por ahí. No, dice, sí, claro, claro. Bueno, vamos con Géminis, estoy con Géminis. Mira, Géminis, también tú, va a haber problemitas en el área de chacra sexual, miedos, inseguridades, apegos, ok, celos para algunos de los que tienen relaciones, personas o parejas, ok. Ahí puede mermarse cuando hay bloqueito en chacra sexual. Una, es problema de vidas pasadas que hay votos. Hay que anular votos. Eso te va a ayudar mucho a fluir, ok. Este, porque si no, mira, vienen preocupaciones, viene de, mira, disrupción. Aquí me hablo, este podría ser tú. Si no alineas tus chacras, especialmente el sexual, y anulas votos. Esto se sigue repitiendo, si tú no me anulas esos votos. Hay un crecimiento espiritual muy grande, pero tienes que dejar ir el pasado. Personas de tu pasado que ya no están contigo, que ya se fueron, que ya se adelantaron, tienes que dejarlas ir, para que entonces tú puedas pedir, manifestar, crear. Porque si no, esta semanita sí veo conflictos también en parte de área sexual. Va a estar muy, muy complicada esa área. Entonces puede que haya dolorcitos de estómago, vientre bajo, de giga, problemas en esas áreas. Planea. Aquí te dicen paciencia y planeación. Sé paciente, alinea tus chacras, ahí tengo la alineación de chacras, una vez por semana, ok. Yo hago mucha meditación de anulación de votos que está en tu canal. Perfecto, Claudia. Eso es maravilloso. Tengo muchos testimonios que cada vez la gente me comparte de todo lo bonito que han hecho y que les recomiendo y lo hacen. Y mejoran no solo relaciones, también te ayudas. Si hay que liberar a alguien, también es de la mejor manera. Pero la anulación de votos es maravillosa. Te quita votos de sufrimiento, miedo, castidad, celibato, sufrimiento, salud, de todo tipo de votos que haya en otra vida. Entonces si lo haces, imagínate. Por eso estamos repitiendo encarnación en encarnación. Porque no hemos cumplido con eso. ¿Sale? Bueno. Y las brujitas te dicen, ahorita te voy a dar. Híjole, 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 Géminis. Los están bloqueando. Hay un bloqueo muy grande. Hay un trabajo de entierro para que no progreses, ok. Se te ha trabado la economía. No es porque se te está trabando. Te la están trabando. Hay un trabajo que se está haciendo para ti. Para que no fluyas, no progreses y se te trunque la economía. Incluso algunos los despidieron. Algunos bajó el trabajo también. Fíjate. Gracias, Vane. Entonces hay que tener cuidado. Personita. Péndulo hebreo. No me dejes de hacer péndulo hebreo. Anota mi nombre completo y fecha de nacimiento de todos los que viven en tu casa. Por favor. Hazlo. Y tú vas a ver la diferencia. Esa energía se regresa. No estamos haciendo daño. Simplemente estamos haciendo que la energía nos protegemos. La energía se regresa a su fuente y a cada quien recibirá lo que envía. Ok. Bueno. En pareja. Regalo. Celebración. Abundancia. Gratitud. Cosas bonitas y lindas. Qué bueno. Y el Jade. Depósitamelo en Chakra Corazón. El Jade. Es muy lindo. El Jade. Son energías hermosas que te van a ayudar. También trae abundancia. Fíjate. Se conecta. La abundancia también se va a abrir todas esas energías, pero el Jade también ayuda a desintoxicar lo que es la parte corazón, la parte pulmones, todas esas iras, rabias, orgullos que guardamos, todas esas emociones que hemos estado guardando. Ok. Se amplía. Aquí también te dice Inguas. Inguas es alimentar o potenciar, almacenar, libertad de energía, resurrección. Te dicen tiempo de moverse, ser parte de algo más grande. No te estanques, no te quedes, no pienses que ahí todo va a acabar. No. Hay cosas buenas. Gracias, gracias. Y más importantes para ti. Gracias, gracias, gracias. Tap, tap, tap en la pantalla dicen por ahí, ¿verdad? Gracias. Claro que sí. Y los angelitos te dicen, el número 2277, persevera, te dice, es tiempo de cosechar para ti. Dice que recién, nuevo trabajo, nuevo empleo, nuevos préstamos, algo nuevo, algo nuevo que tú vas a recibir. Buenas noticias también te dicen. Ok. Entonces, confía que vienen cosas importantes para ti. Una carta por mañana son preguntas. ¿Cómo va a ser péndulo después? Voy a ver si terminamos antes, yo lo hago. Pero si no, ahí está el péndulo grabadito en mis videos, ¿sale? Está fallando mucho mi internet. Entonces, voy a ver eso. Las números de la suerte para Géminis es el 1, el 2 y el 5. Mira, se están repitiendo por más que barajo. Entonces, está perfecto. Cáncer. Ahora sí, seguía cáncer. Cáncer, cáncer, cáncer para ustedes. Vamos a ver esta semana. La parte de la economía, la parte de la salud, la parte de las relaciones. Ok, Géminis, mira, ya ves. Somos amor infinito, dice. ¿Verdad? Eres Géminis. Mira, para los cáncer, movimientos, cambios, decisiones, pero te van a estar frustrando. Algo que te... Unos cambios que son inevitables, pero te están frustrando, te están desesperando. No te frustres ni te desesperes. Déjame ver cómo te va a ir. Sí, la estás pasando muy mal, como que no quieres que eso pase. Tú estás retrasando. No lo estés retrasando más. Viene la abundancia. Viene la abundancia económica con esos cambios, movimientos nuevos que están por darse. Y son inevitables. No resistas más. En seis semanas va a ser. Sé paciente nada más. Todo viene bien estipulado. Mira, vienen dos cartas importantes. La carta de la abundancia se te va a dar. En cuanto hagas esos movimientos que estás postergando, vienen los cambios definitivos. Pero no solo eso. Tienes la carta del universo. La carta del universo es que tú puedas crear, manifestar y hacer que el universo trabaje por y para ti. ¿Ok? Entonces, eso es bello. Viene triunfo, apertura, triunfo, éxito, compromiso. Todo lo que te estés planeando se te va a dar. ¿Ok? Se te va a dar y de manera muy favorable. Me vuelve a decir, incluso dinero. Bueno, aquí también en la parte, perdón, el chakra raíz son inseguridades, miedos. Miedo a fracasar, miedo a que no te salgan las cosas. Es por eso que estás postergando, a que no te vaya a salir ese cambio que tú estás haciendo. No, hazlo. Va a ser muy bueno para ti. Económicamente hablando es bueno. Pero de lo contrario, si tú no confías en ti, alíneame tus chakras. Especialmente chakra raíz, porque ahí también puede haber conflicto, lo que es vejiga, lo que es colon. Sobre todo el colon y el intestino. Puede haber problemas esta semanita para ustedes. Pueden estar muy estreñidos, muy estreñidas, incluso colitis, incluso cuestiones importantes en esas áreas. Entonces, hay que alinear esa parte. ¿Ok? Una vez por semana con el videito que tengo, alineación de chakras, es suficiente. Sale aquí, te dicen también, límpiate los ciclos de la luna. Hoy. Hoy es eclipse. Entonces, hoy lo pueden hacer. Todavía, aunque fue temprano, fue en algunas áreas, no fue en todos lados. Fue Perú, en el área del sur de aquí del norte, perdón, en el sur del continente americano. Fue donde se percibió más el eclipse. No importa que ya no lo veas, no importa que no lo hayas visto, la energía sigue y persiste. ¿Ok? Entonces, aquí viene. También te dicen, límpiate. Especialmente con este eclipse, este, cáncer, límpiense, por favor. Háganme una limpia. Puedes sacar aguas a la energía de la luna del eclipse y es maravilloso. Con eso te puedes bañar. La intención es muy importante. Las intenciones que tú le pongas a la limpieza, a las sanaciones, a todo eso es lo que importa. Es lo que le da el poder a lo que estés haciendo. ¿Ok? Entonces, tú necesitas trabajar con esa energía porque si no puedes afectar a toda la parte de la estabilidad de la familia. Y de lo contrario, mira, vienen dinero, apoyo, empleo, compatibilidad, generosidad, claridad, cosas bellas e importantes. Fíjate cómo la energía cambia de una cosa a otra. Con pareja, un poquito de represión, un poquito fragmentados, un poquito de nada que no se pueda resolver cortando el lazo cármico. Si tú cortas el lazo cármico, viene abundancia, viene celebración, vienen cosas lindas en pareja. ¿Ok? Entonces, aprovecha, hazlo, que viene, se resuelve la parte tuya. Lápiz azul y bueno, es que también muchas envidias. Lápiz azul y es protección. Traer un lápiz azul y colgado regresa magia, regresa energías y más si está programado permanentemente. Ok, si tú compras una, yo te lo puedo programar, solo mándame una foto de tu lápiz lazuli por WhatsApp y yo te lo programo. Mándame tu nombre completo y fecha de nacimiento. Entonces, depósitame el lápiz lazuli en tercer ojo, por favor, para que estés intuitivo y haya protección. No solo eso, ok, te proteja también de todas las energías negativas y tú puedas percibir quién es quién a tu alrededor, ok. Zowilo, te habla de Zowilo, disfrutar el sentido de éxito. Zowilo es maravilloso, es alegría, éxito, renovación, buenas cosas, hacerse cargo de la vida, te dicen, ok. Un mensajito de los angelitos, te dicen el 1188. Cambio al amor, a la salud, a todo el cambio. Dice que están, están por llegar finales, pero no hay, los finales no son negativos, al contrario. Depende cómo tú lo veas. Cuando agradeces por ello, por todo lo que ha sido de eso bueno, por todo lo que fue estos años pasados con esa persona, con esa situación o con lo que haya sido que estés dejando, cuando lo agradeces, lo dejas ir, algo mejor viene para ti. Gracias, gracias por ese corazoncito. Entonces, aprovecha, deja ir agradeciendo por todo lo que haya sido, ok. No atesores, cuando atesoras vuelves a repetir patrones con personas, con situaciones. Los números de la suerte para ustedes, el 4, el 8 y el 9. Cáncer. Vamos con Leo. Leo, para ustedes, Leo. Vamos a ver qué tal esta semana. Gracias, gracias por sus regalitos. Es un cristal. Gracielita me dice, es que cosa, Gracielita, no entendí. Es que no estaba leyéndote. El lápiz lazuli, sí, es un cristal. Perdón. Mira, este, mi mala está hecho de lápiz lazuli. Este es el lápiz lazuli. Está hecho de jaulitas y lápiz lazuli. Este es un cristal. Pero yo les deposito cristales etéreos y los programo permanentemente. Cuando ya hay que depositarle un cristal etéreo, lo amplificas 400 veces más fuerte y la programación, pues, la hace más efectiva. Y es programado permanentemente, aunque lo laves, aunque lo limpies, aunque ya no puede absorber negatividades. Y este programado, pues, hace su fin más rápidamente, ¿ok? Bueno, para los Leo. Híjole, también Leo, vienen inseguros esta semana. Inseguridades, miedos, apegos. Les va a estar costando dejar ir. Yo creo que es tiempo de dejar y liberar. Ya te lo he dicho, Leo. Te estás frustrando y desesperando. Aquí, mira, la suerte tendría que estar para ti. La suerte, todo lo que tú esperas tendría que estar para ti. Pero estás sufriendo mucho en silencio. No estás dejando ir personas que se te han adelantado, que se te han ido. Situaciones que ya no están en tus manos. Tienes que dejar ir. Tienes que soltar para que entonces tú puedas avanzar. Porque si no, mira, aquí viene. Hay mucho bloqueo. Y no solo eso. Vienen las enfermedades también. Aquí me habla de enfermedades en área también de colon, en área de vejiga, en área de intestino, en área de partes privadas también. Vienen nuevos comienzos para ustedes. Todo depende de ustedes, de que ustedes quieran avanzar. Ustedes están atrasando, Leo, toda la parte de la abundancia. Vienen movimientos, cambios, decisiones, dinero que podrías estar recibiendo en dos días. Pero como tú estás vibrando bajo, estás sufriendo mucho, estás atrayendo energías negativas, tú no estás retrasando. Entonces, que no pase eso, por favor. Sí, mira, estás subes y bajas. Estás como un carro, ¿cómo se puede decir? Una balanza, subes y bajas, pero de emociones. Estás muy emocional. Y esta semana vas a ver muchas emociones. Alinea sí o sí tus chakras, por favor, Leo. Porque lo vas a necesitar especialmente, o enfócate en el chakra raíz. Porque ahí vienen las enfermedades. También preocupaciones. Va a traer muchos dolores de cabeza. Va a traer incluso la vista. Se te puede mermar la vista también. Gracias, gracias. Entonces, ahí a poner atención. Porque viene no solo eso. También el chakra sexual se puede afectar. Se ve afectado. Algunos tienen, algunos, Leo, me salió otra cartita. Que son los votos. ¿Ok? Inseguridades, miedos, apegos, este, celos. Entonces, esa parte puede afectar la parte de la pareja. ¿Ok? Aquí las brujitas te dicen, déjame ver. Ay, pues te dicen, tienes sus ángeles guardianes. Pídeles, mani. Pídeles que te ayuden. La seguridad te dicen, estate en tu casa esta semana. Para que tú puedas avanzar. Para que tú puedas, este, pensar qué es lo que tú quieres. Con pareja hay mucho karma. Puede haber, mira, caminos separados con pareja. Corta el lazo kármico para que evites esa parte. Para que evites la separación. Para que evites problemas y conflictos. Sobre todo esta semana. ¿Ok? Bueno. Y para ustedes, ¿qué otro mensajito viene? Buenas noticias, valor, optimismo. Mantenerte firme, te dicen también. Vas a estar saliendo de problemas. Pero ten paciencia. No te estés disfrutando. Ese es el problema. ¿Qué crees? ¿Quieres todo rápido? No. Tranquilízate. Alineando tus chakras, tú vas a estar más estable, más tranquilo. Vas a descansar. Tus órganos también van a estar en mejor estabilidad. Somos pensamiento y emoción. Y así como estás en pensamiento y emoción estable, también tus enfermedades. ¿Ok? Entonces, tú puedes sanarte. Nos enfermamos con emociones y pensamientos negativos. Pero también nos sanamos con emociones y pensamientos positivos. Amatista. Aquí, por favor, depósítamelo en tercer ojo. Amatista. Te va a dar claridad, intuición. Te va a dar poder para poder discernir todos los conflictos o toma decisiones que tengas que hacer. ¿Ok? El número 888. Los angelitos te dicen. Sigue adelante. Transformación, abundancia y buena suerte. Esa es abundancia. Este es mes 8. Es año 8. Perdón. Perdón. Es año 8. Y fue también este 888. Porque fue en día 8, mes 8, pero en año 8. Este año es 8. Aprovechelo. Y más a ustedes, Leo, que les salió esa oportunidad de estar en manifestación. Abundancia. O sea, que vas a recibir dinero. Están abiertos los caminos para ti. Pero todo está en ti. De que tú confíes. De que tú alineas tus emociones y pensamientos. Y todo te va a fluir en orden perfecto. Tú vas a traer cambios a tu vida muy importantes y muy drásticos. Los números de la suerte para Leo. El 3, el 9 y el 12. Ok. Nancy, le mandé mensaje. Mi amor. Ay, déjame checarlos. Mándenmelos a WhatsApp. Porque aquí en TikTok tardo mucho. Porque como ahí no puedo contestar por audio. Tardo más en contestar por texto. Y me trabo más. Entonces, en WhatsApp yo puedo mandar audios. Es más fácil para mí poder contestar por WhatsApp. Aquí está mi número en mi perfil. Ahí, por favorcito. Mándenme por ahí, ¿sale? Virgo. ¿Será que por eso no te he contestado, mi amor? ¿Ok? Entonces, para los Virgo. Vamos a ver qué tal para ustedes. Reconocimientos en la parte laboral. Mucha sabiduría esta semana. Pero van a estar un poquito inquietos. Un poquito impacientes. Que eso los va a traer también, mira. A estar sufriendo en silencio. A tener dolorcitos de cabeza. A tener frustraciones. Estar pensando negativo. A frustrarte. A desesperarte. Y a enojarte. Esta semana los Virgos van a estar, pero como cerillitos. Van a estar enojones. ¿Ok? Pero acuérdate, Virgo. Nadie tiene. Tú quieres que todos cambien. Pero fíjate. Son. Las personas son nuestro reflejo. ¿Ok? También es bueno ponerse a pensar. ¿En qué estoy fallando yo? ¿En qué estoy fallando yo? ¿Qué debo cambiar yo, Virgo? Para que entonces la gente sea diferente contigo. ¿Ok? Porque te estás quejando por todos. Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo para que la gente reaccione? De la manera que lo estás haciendo. Vienen movimientos, cambios, viajes para ustedes. En ocho días a ocho semanas. ¿Ok? Virgo. Está bien. Está bien sentirse frustrado. Desesperado. Pero no te quites con la gente. ¿Ok? La gente piensa. Antes de pensar lo negativo que te hayan hecho. Piensa lo positivo que esa persona también te dio. Te centras mucho en lo negativo. Y pesa tanto. Que terminas dejando de hablar a las personas. Termino. Terminas alejando personas importantes en tu vida. ¿Ok? Que si tú te pones a valorar lo que también hicieron por ti. La balanza. Mira. Va a irse para el otro camino. Entonces. Hay que también reconocer. Reconocer que hemos fallado. Reconocer. No solo Virgo. Todos. ¿Ok? Y reconocer lo que hemos hecho. Bueno y malo. También pedir perdón. Se vale. Porque esta semanita. Mira. Va a haber muchos bloqueitos. No solo vas a andar frustrado. Desesperado. Enojón. Pero también. Mira. Emociones. Chacra en corazón. Bloqueo en corazón. Van a traer también. Muchos problemas y conflictos en la parte de corazón. En la parte de pulmón. En la parte de respiración. En la parte de asma. En la parte de alergias. Esta semana vas a andar a todo lo que da. Con todo eso que mencioné. Entonces. Todo depende de ti. Dejar ir emociones. Sí o sí. Los Virgo. Desbloqueenme por favor su corazón. Sáquenlo por ambos lados. Y tronando al final. Un dedo de la mano que lo está sacando. Para que a veces. Es que a veces se queden los dedos. Y luego duelen los dedos. Si no lo truenas. ¿Ok? Cuando desbloqueas corazón. Falta de éxito. Estancamiento. Si tú no me haces eso. Viene esto. Falta de éxito. Estancamiento. Decepción. Falta de finalización. Todo se te va a estancar. Y te te va a frustrar. De lo contrario viene éxito. Victoria. Ganar. Reconocimiento. Entonces. Es de sabios. ¿Ok? De saber reconocer en que estamos fallando. Y no desquitarse con todos a tu paso. Las brujitas te dicen reconocimiento. Pero aprende de lo que te pasa. Te dicen. Eso te va a dar la estabilidad. En todos los aspectos. Tú no sabes lo que quieres. A veces. Y te desquitas con la primera mosca que pase. ¿Ok? Incluyendo personas. Entonces. Aguas con eso. Rodocrocita. Sé gentil. Te dicen. Contigo mismo. Depósítamelo en corazón. Por favor. La rodocrocita te va a ayudar también a desbloquear. Chacra corazón. Eso es bueno. Es importante. Hacerlo. Y sacarlo. Y desbloquearlo. Porque ahí es el orgullo. Son las rabias. Es el estrés. Todo eso. Ansiedad. Viene todo eso. Cuando hay bloqueo en corazón. Pero también te dicen. Cuídate de un hombre. De un patriarca. Que está muy cerca de ti. ¿Ok? Te puede traicionar. Aquí me hablan de traiciones. Me hablan de cuidarte. De un hombre adulto. Mayor. Del cual dependes. Como te digo. Es un patriarca. Es como un padre. Cuídate. Cuídate. Porque vas a estar. Estarte alerta. ¿Ok? Números para ti. De los angelitos. 6, 6 y 9, 9. Te dicen. Es tiempo de cosechar. Continúa. Pero pon mucha atención. ¿Ok? En lo que estás haciendo. Guarda la belleza. Te dicen. Mmm. Si tienes muchos apegos. Te dicen. Es tiempo de dejar lo material. Es tiempo de dejar. Y no solo centrarte en lo material. Estás a lo mejor gastando de más. Y no te estás dando cuenta. ¿Ok? Estás arruinando. No puedes estar arruinando a tu pareja. Sin darte cuenta. ¿Ok? Pon aterriza. Ya pon los pies en la tierra. Y di. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Ok? Los números de la suerte para Virgo. El 1, el 8 y el 14. ¿Ok? Para los Libra. 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 Para ustedes. Esta semanita. Libra. Tap, tap, tap. Gracias por seguir aquí. Por ser pacientes. Y esperarme. ¿Ok? Bueno, mañana son preguntas concretas. Hoy son los horóscopos. Para los Libra. Un poquito de conflicto. Un poquito de disrupción. Un poquito de pensamiento. Van a andar muy pensativos. Van a andar muy analíticos. Esta semana. Está bien. Está bien. Siempre y cuando lo tomes positivamente. Dejando ir. Si son personas. Gracias, Gladys Patiño. Por tus florecitas. Entonces tienes que empezar a dejar ir. Porque si no, esto puedes hacerlo un sufrimiento eterno. Entonces, si es con personas. Libera personas. Que te hacen daño. Deja ir. Si estás repitiendo patrones negativos. Anúlame votos. Porque viene todo para ti. Viene cambios. Viene adquisición de bienes. Viene hogar, familia. Establecerte en algo. Lo que tú estás pensando. Desea. Viene la carta de los deseos. Pide manifiesto y crea. Me habla de cuatro a seis meses para ti. En lo que puedes tener. Cuatro a nueve meses. Perdón. En lo que puedes obtener una casa, un hogar. Establecerte en un hogar, una familia. Pero me habla de adquisición de bienes. Puedes, si tú quieres. Puedes tener una casa, un hogar. Lo que estás planeando será el sacrificio. Todo lo que has pensado y has trabajado, se te va a dar. Crecimiento espiritual muy grande para ustedes. Aprovechen todo eso. Pero no me sufran en silencio. Todo lo que no es para ti, déjalo ir. Agradecelo, ¿ok? Porque si no vas a seguir repitiendo patrones. Aquí hay dos libras. Los que están aprendiendo, ¿ok? Lo que ya están creciendo espiritualmente y los que apenas la llevan. Viene un crecimiento espiritual muy grande. Va a haber mucha intuición esta semana. Armonía en todo lo que estés haciendo. Entonces, deja ir para que disfrutes el sentimiento de la abundancia más rápidamente, ¿ok? Lo atraigas más rápidamente. Si tú te quejas, incluso puede haber enfermedad en esa parte, ¿ok? Ese sufrimiento, esa pena, ese te va a enfermar físicamente. Aquí puede haber enfermedad física esta semana si tú te estás aferrando a cosas, a situaciones, ¿ok? Falta de idea, mira, y eso te puede dar. Pero en lo contrario, viene amor, viene pareja, unidad, compatibilidad, parejas felices, almas gemelas. Para los que no tienen pareja, viene alguien importante a tu vida. Alguien que va a ser muy, se va a estar acoplado mucho a tu espiritualidad, a tu energía vibracional. O sea, que si estás vibrando bajo, eso estás atrayendo ahorita. Entonces, yo te diría, si estás en crecimiento espiritual, espérate, no tengas relación ahorita con nadie. Crece tú. Ven mis videítos. Entonces, anúlame votos, córtalas o cárme con personas. Entonces, mientras tú avances, eso va a ser. Así es lo que vas a traer. Con esa misma energía vas a traer personas. Los que tienen pareja, veo unidad, veo cosas bonitas, veo estabilidad en pareja. Entonces, bien, 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 bien. Yo estaba hablando de las que no tienen pareja, viene alguien nuevo a tu vida. La turmalina, reducción del estrés, aquí te dicen. La turmalina naranja, depósítamelo, por favor, en plexo solar. Libra. Te va a ayudar mucho. Estar en paz, estar tranquilo, estar tranquila. A tomar decisiones también incluso. Freya es la cosecha, es la alegría. Ten fe. Empieza el viaje. Empieza la libertad, te dicen. Ok, bueno. Y los angelitos te dicen. Es el número 2244. Lo correcto. Dice, la ayuda va a llegar para ti. Persevera. Que viene la abundancia también. Ok. Ay, mira. Vienen cosas importantes. Sigue la señal. Este están diciendo también los angelitos. Vienen los... Tus deseos se van a transformar en hechos. Ok. Tienen la asistencia del cielo, del universo, de lo más alto. Aprovechala. Aprovechala, Libra. Que todos los caminos están abiertos para ti. Estás en momento de manifestar, crear. Que todo se te está dando. Los números de la suerte son el 4, el 8 y el 21. Vamos con Scorpio. Para ustedes, Scorpio. Vamos a ver qué tal con ustedes. Ok. Scorpio, ¿qué tal esta semanita les va a ustedes? También el amor empieza. Vienen cosas bellas e importantes. Dinero que van a estar recibiendo en los siguientes 5 o 6 días. Compromisos para algunos, los que no tienen pareja. Compromisos. Cambios financieros y materiales. Solo seanme pacientes. Si hay algún proceso pendiente, se va a resolver. Ver, sean pacientes que se va a resolver a tu favor. Gracias, gracias, Gapster. Se va a resolver a tu favor. Con triunfo, con éxito. Ok. Digo, 6 días a 6 semanas. Vas a resolver. Vas a recibir una noticia de ese asunto pendiente. Si tú tenías alguno. Aquí también te hablan de problemas de comunicación. Lo que es garganta. Esta semana para los Scorpio. Van a andar un poquito enfermos de la garganta. Porque están callando mucho. Van a estar callando mucho. Y eso te va a repercutir la parte física. Entonces, hay que hablar. Hay que comunicar. También tú tienes. Bueno, aquí les habla de almas gemelas. Si tienes pareja, estás con tu alma gemela. Es una pareja que ya formó parte de tu existencia como pareja en otra vida. Entonces, hay que cortarlas o cármico. Almas gemelas es más karma. Porque son más vidas juntos. Por eso hay que cortarlas o cármico. ¿Ok? Aquí también te habla de personas a tu alrededor. De malicia, hipocresía, sospechas, problemas. Preocuparse por sentimientos por los demás. Pero demasiado. O sea, ocúpate lo tuyo. Deja a otros que hagan lo suyo. Y sí da consejos si tú quieres. Pero no te involucres tanto. En esta semana no es tiempo de involucrarse. Porque físicamente no vas a andar muy bien. ¿Ok? Aquí para algunos habla de buenas noticias. Habla de nuevos empleos. Habla de ingresos por otras partes. También habla de estudiantes. A los estudiantes esta semana, para si tú estás estudiando, te va a ir muy bien en la parte de los estudios. Viene reconocimiento en la parte de los estudios. También del trabajo. A los que trata manifestación. También te dice cuídate de secretos y cosas mentiras a tu alrededor. Alguien va a querer volver contigo con mentiras. Ten cuidado. Ten cuidado. Los que tienen pareja me habla de karma. De eso te estaba hablando. Del karma, las almas gemelas. Karma con almas gemelas. ¿Con quién tiene pareja? Ah, bueno. Aquí te habla de la pofilita. Te va a ayudar a incrementar el soporte de tus guías, de tus ángeles. Depósitamelo en chacra. Por favor, corona. Tal cual, agárralo y póntelo en la cabeza. ¿Ok? Te va a ayudar mucho. A ver, ¿qué más me estás diciendo? Ajá, ta, 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 dice Silvia. Zóvilo. Para los escorpios. Alegría, éxito, renovación, cosas importantes, sentimiento. Disfrutar el sentimiento del éxito. Vienen cosas lindas, bellas, de que tú quieras, de que sueltes lo negativo. Personas, situaciones, especialmente personas, te están hablando esta semanita. El número 2255 es el angelito. Felicidad, te dicen. Confía en ti. Confía en ti, te dice. Tus oraciones e intenciones siempre son muy claras, son fuertes y sin reservaciones. Te dicen que todo se va a acelerar. Todo el, el, la ayuda de tus guías, de tus ángeles, cuando las pides, es más fuerte. Sé consciente. Ellos están ahí para ayudarte, pero hay que pedirles apoyo, ayuda. Ok, entonces, tus sueños se van a hacer realidad. No te confundas, te dicen. Confía. Confía que todo se va a hacer más claro para ti. Ok, los números de la suerte para los escorpios. El 8, el 9 y el 16. Sagitario. Vamos con los sagitario. Tap, 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 dice Silvia. Gracias, gracias. Estaba en Leo. Sí, Tauro. Hola, chiquitere. ¿Cómo estás? Ah, tapa la pantalla. Tauro, ya pasó. Flavio. Eh, ajá. Déjame, déjame, déjame. Géminis, ya pasó también, Araceli. Pero la repetición al ratito, ¿ok? Los que no, estoy por orden. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, ya pasaron. Estoy con sagitario. Va, sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Estoy casi en los últimos. Estoy con sagitario. Sagitario. Ay, sagitario, estás sufriendo mucho en silencio. Te estás frustrando. Esta semana va a ser de un poquito de sufrimiento, si tú quieres, ¿ok? Aquí viene el sufrimiento en silencio para los sagitarios esta semana. Puede que estén saliendo de eso, pero también se están frustrando. Desesperando. Lo que está pasando con usted es como que no te está gustando. Pero, ¿qué estás haciendo al respecto? Porque aquí me habla de ti. Estás sentado en tus laureles y no estás haciendo nada. Vienen personas importantes a tu vida que te van a ayudar, que te van a sacar de donde tú estás, ¿ok? De esas emociones, de esos sentimientos. Y viene armonía a tu vida. Me habla de esa personita que te va a apoyar, te va a ayudar. Va a haber transformación en tu vida esta semana. Viene dinero también. Vas a recibir dinero esta semana. En un día, a dos días, vas a empezar a recibir dinero. Esta personita, mira, tú vas a estar sufriendo en silencio, pero por cosas importantes, por mentiras que están a tu alrededor. Te van a frustrar, te van a desesperar, te van a enojar. Pero aquí vienen las enfermedades, presión alta, presión baja, hígado graso, páncreas, intestino delgado. Entonces, va a haber frustraciones y las frustraciones dañan el intestino. Lo frustran, lo desesperan y ahí vienen problemitas. Pero también la presión, como dije, el colesterol, el hígado. Bueno, muchas cosas. Hay que alinear chacla plexo solar porque es el centro de poder y centro de control. Entonces, no solo eso, te vas a impacientar mucho si no me lo alineas. Alíneame chacla. Una vez por semana con el videito que tengo es suficiente, ¿ok? De que tú me lo pongas en tu calendario y estés haciéndolo cada semana. Te vas a sentir mejor. Vas a fluir mejor. Vas a alejar gente negativa de tu vida, ¿ok? Pero también tu terquedad, el ser rígido, el ser obstinado. Eso te va a llevar a problemas y conflictos con terceras personas. Dejar ir el pasado, centrarte en el futuro, crecer, dejar el hogar. Es tiempo de dejar el hogar. Está bien que te ayuden, está bien que recibas apoyo, pero ya es tiempo de que madures. Está tiempo de que tú dejes la cuna, ¿ok? De que te independices. Híjole. Sagitario. Aquí me habla de trabajos y magias que están haciendo contigo. ¿No estás durmiendo bien? Me hablan de un trabajo muy fuerte con muertos. Me hablan de un trabajo de entierro con tierra de panteón que se te está haciendo. Es lectura general. No es para todos, pero si es tu caso, que no estás durmiendo, estás oliendo, ha muerto. A veces hay gusanos, a veces hay muchas moscas. Eso es señal de que hay muertos. Hay trabajo. Y sí lo hay. Sí lo veo. ¿Ok? Algunos se sintieron un poquito mal de la cabeza. Un como golpecito en la cabeza. Es a ti. ¿Ok? Hazme péndulo hebreo. Anotando nombre, nombre, fecha y fecha de nacimiento de todos los que viven en tu casa para que también los limpies porque la energía vibracional se comparte. Y más si hay bebés, si se arrastran, si están descalzos, los bebés se están absorbiendo todo. Los bebés pueden estar en el hospital y es por las energías que te están mandando a ti. Gracias, Vane. ¿Ok? Entonces hay que protegerlos. La florita. Depósítamelo en garganta para que tomes decisiones. ¿Ok? Depósítame la florita. De esa manera te va a ayudar muchísimo, muchísimo a hablar, a comunicar, a tomar decisiones. ¡Wow! Es importante. Los que tienen pareja, va a haber muchas dudas en pareja. Estás dudando de tu pareja. ¿Por qué? Gracias, gracias. Porque hay mucho control, muchas mentiras, muchas cosas importantes que se van a saber esta semana. ¿Ok? Y tú, bueno, como que ya te lo sabías, ya lo presentías. Y, pero bueno, también te hablan de turistas, torres, la fuerza, la protección, el enfoque, el poder físico, capacidades, expectativas claras. O sea, siempre y cuando tú tengas tus expectativas claras, lo demás va a salir sobrando, incluyendo personas. ¿Ok? Te sale también, te sale el 999, creación, nueva vida, cambio poderoso, completar, personas con una vida global muy amplia. También te dicen los mensajes, mira, es que tú eres un trabajador de luz. Si tú te centras y te enfocas en lo que es el trabajo espiritual, vas a crecer muchísimo y vas a sanar muy rápidamente. Y no solo a ti, a la tierra, todos los que están contigo. Que hay tiempo de trabajar con la madre tierra, que la madre tierra te necesita, con los cuatro elementos. Uy, si tú ya tienes el tibetano, voy a ser el reiki celta. Ya lo voy a promocionar, voy a hacerlo por Zoom y presencial. Entonces, va a ser maravilloso. ¡Ay, gracias, gracias! Entonces, Sagitario, si quieres trabajar con esas partes, va a ser muy bueno y beneficial para ti. Los números de la suerte para Sagitario son el 2, el 5 y el 6. ¿Ok? Capricornio, Capricornio Cori Pisis. ¿Ok? Capricornio. Vamos con ustedes, Capricornio. Espérenme tantito. Vamos a ver, Capricornio. Tauro, ya pasó. Estoy con Capricornio. ¡Híjole, Capricornio! También vienen hojones. Sí, voy por orden. Gracias, Silvia. Yo sola, dice María Grima Maldo, están Leo y los demás ya pasaron. Gracias, Creaciones Gancho Mágico. Sí, estoy ahorita en Capricornio. Falta, es Capricornio, Acuario y Pisis. Estoy por orden, siempre los digo en ese orden. Si no llegaste, no te preocupes. La repetición va a estar en YouTube al ratito o mañana. ¿Ok? Mira, para los Capricornio. Bueno, lo bonito primero, fertilidad. Avance. Los que tienen y quieren bebés, vienen bebés. Pronto, en tres meses, tú vas a tener respuesta de bebé. También en proyectos. Si tú estás emprendiendo un proyecto, va a dar mucho fruto. Los primeros tres semanas, a los primeros tres meses, va a ser un poquito de tener paciencia, pero va a dar mucho fruto. No te sigas frustrando. No te sigas desesperando. Porque tú estás atrasando eso. ¿Ok? Eso que no estaba dando, eso que está bien. Al menos ahorita que las brujas nos digan lo contrario, todo está bien para ti. Todo lo que has estado esperando se te va a dar. Todo está en orden perfecto. Sí, incluso eso te va a llevar a adquirir un bien, adquirir casa, hogar, familia, estabilidad también. ¿Ok? Aprovechalo. No sufras más con ello, que todo el sacrificio va a valer la pena. Mira, vienen cosas lindas y positivas, pero este eres tú. Trabajas y sufres mucho. No, ya es tiempo de cambiar esa mentalidad. Todo bien, todo positivo. Chécame las afirmaciones, por favor, que tengo ahí para que tú estés enfocado. ¿Ok? Hay que hacer afirmaciones positivas, afirmaciones de atracción, de abundancia, para que eso es lo que venga y eso es lo que atraigas. No solo estar pensando negativamente y frustrándote y desesperándote, porque si no, eso lo vas a seguir atrasando. Yo te digo, una semana, un día va a ser un año. ¿Ok? Entonces, fíjate bien cómo vibras, atraes. Entonces, viene. Si tú haces eso, si tú me alineas chacras, si tú empiezas a pensar positivo, empiezas a hacer afirmaciones, las reuniones, celebraciones, éxitos, abundancia. ¿Ok? Entonces, cosas buenas, importantes llegan a tu vida. De lo contrario, las atrasas. ¿Ok? Mira, las brujitas te dicen, la carta de los deseos, pero también te dice, limpia tus espacios diligentemente. Gente muy negativa a tu alrededor. Personas muy con deseos negativos. No le cuentes nada a nadie. Lo tuyo es tuyo. ¿Ok? No les interesa. Y déjame decirte que hay muchas envidias a tu alrededor. Si también haces péndulos, se van a alejar mucho esas personas. El jaspe amarillo te va a ayudar a controlar esas emociones. Depósítamelo en plexo solar, por favor. Tal cual. Agárralo y ponlo aquí en tu plexo solar. Si tenías presión alta, si tenías hígado graso, te va a ayudar muchísimo. Muchísimo en esa área, en esa parte. Y las runas te dicen, híjole, también te están advirtiendo, Capricornio. Cuídate mucho de un patriarca, de un hombre que está cerca de tu casa, de alguien que te dice cosas y no te las cumple. ¿Ok? Que todo lo contrario, te dice que te protejas. Revela tu oscuro, tu lado oscuro, sueños, introspección, pero también te dice, enfrenta tus miedos. ¿Ok? Estás delegando mucho a esa persona. Es tiempo de enfrentar tus miedos y tomar tus responsabilidades. Los angelitos te dan el número 4455. Te dicen que te están ayudando, que te están guiando, que la prosperidad viene y la abundancia para ti. ¿Ok? Ahora tus ángeles están trabajando para asistirte, te dicen, para un cambio mejor en tu vida. Mira qué más quieres, qué mejor claridad que esa. Esos angelitos están siempre trabajando para nosotros. Solo hay que confiar en ellos. Los números de la suerte para Capricornio, el 1, el 5 y el 7. ¿Ok? Acuario. Vamos con Acuario y luego con Pisces. Acuario. Bien chueco el Acuario. Ahí está. Bueno, si yo chueco. No importa. Gracias por los tap, tap, tap. Ya veo mucho los corazoncitos ahí al lado. Si tú le das tap, tap a la pantalla mientras yo barajo, te lo agradezco mucho. ¿Ok? Ahí diviértete con la pantalla que yo me divierto viendo los corazoncitos. Acuario. Tu destino se aproxima, Acuario. En 10 días. Tú vas a saber por qué y para qué estás aquí, estás en esta vida. Si quieres saberlo antes, checa ahí el videíto que tengo. Con tu fecha de nacimiento, puedes ver por qué y para qué estás aquí. Yo ahí te guío, te voy diciendo cómo empezar, cómo trabajar, pero también todos mis videos te van a enseñar un poquito a trabajar con la espiritualidad, a que protejas tus energías, las de tu casa, las de tu familia, pero sobre todo que crezcas tú, porque venimos a crecer espiritualmente solos. ¿Ok? Puede ser egoísta, puede verse egoísta, pero venimos solos y nos vamos solos. ¿Ok? Se nos dan hijos, familia, pero ellos se van a ir en algún momento. Déjalos crecer, déjalos ir, déjalos que aprendan, déjalos que se topen con pare de ellos solos. ¿Ok? Les estás evitando preocupaciones, pero al final las preocupaciones las vas a tener tú. Y mira, y aquí te dicen, atrapados en tus miedos, y así vas a estar, así va a ser. Si tú sigues, este, preocupándote demasiado o resolviéndole los problemas a los demás, especialmente a los hijos. ¿Ok? Partner, chiva, aquí viene alguien. Alguien te va a ayudar, te va a apoyar, te va a ayudar y va a haber una transformación muy grande. Incluso puede, me hablan de un alma gemela. Viene una persona nueva, viene en relaciones nuevas, es un alma gemela, pero con alma gemela, acuérdate, hay karma. Desde el día uno, desde antes que empiezas a salir con esa persona, córta el lazo kármico. Si no, créeme, esa relación va a terminar mal. ¿Ok? Entonces, bueno, y de lo contrario, mira, vienen compromisos, viene algo lindo, viene algo bonito. Que se puede, puede ser algo, un crecimiento personal, pero también en pareja. Cuando un alma gemela crecen juntos, es maravilloso. La unión es hermosa, perfecta, podríamos decirlo así, ¿ok? Que nada es perfecto, pero podría verse como algo perfecto. Gracias, gracias, gracias. Ok, movimientos, cambios, decisiones. Ok, como dije, dinero que vas a recibir, pero mira, tú también. Aquí la economía va a estar muy bien, la parte económica muy bien, todo lo triunfo, éxito, todo lo que te propongas va a estar muy bien. Pero aquí también, te vas a estar enfermando un poquito de salud. No veo enfermedades muy severas esta semana, pero sí, al preocuparte no vas a estar durmiendo bien, vas a tener dolores de cabeza, vas a estar, incluso la parte de la visión puede mermarse si tú continúas con ese patrón. Ok, entonces hay que dejar ir, como te dije. Ok, llegan, bueno, aquí te dice, estar al mando, decisiones, independencia, grandes cambios, grandes oportunidades, aprovecha. Ok, aprovecha todo lo bueno. Vienen cambios importantes. Y las brujitas te dicen, estabilidad, cambios, dedicación a lo tuyo, enfócate en lo tuyo, está más en casa. Te dicen, enfócate más en casa, la estabilidad te la va a dar tu casa, tu hogar, tu familia. Ok, pero sobre todo tú la pases, que tú encuentres la estabilidad mental y espiritual, ya ganaste. Ok, entonces, la ametrina, ametrina te va a falancear las energías masculinas y femeninas. Depósítamelo en tercer ojo, por favor. Ametrina, tal cual, agárralo y póntelo. Póntelo en tercer ojo, te va a ayudar mucho a pensar, a tomar decisiones, a que no estés pensando negativamente, a tomar decisiones importantes. Yerra, te sale Yerra, que es el Dios Freire, que es la cosecha, la alegría. Todo se va a dar, todo se va a dar. La parte económica, o sea, no hay problema. Ok, es la parte emocional, que no estás dejando. Y las relaciones, los apegos. Ok, los números, angelitos, te dan el 5588. Te dicen un paso más cerca, pero te dicen cambios positivos y te dicen que no tengas miedo. Te dicen que no tengas miedo porque tú, el soporte de amor de los ángeles están contigo. Todo lo que tenga que pasar, va a pasar. Solamente agradecelo y deja ir si no es para ti. Ok, agradeciendo y dejando ir. Si son personas, libéralas para que no te hagas daño. Ok, los números de la suerte para ti es el 1, el 11 y el 14. Y finalmente los Pisces. Pisces, Pisces, Pisces para ustedes esta semana. Vamos a ver qué tal con ustedes, Pisces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo estamos esta semana? A ver si me habían estado poniendo atención. Pisces, vienen un poquito también de memoria, recuerdos del pasado, personas, situaciones que te está costando dejar ir. Pero mira, si los vas a dejar ir, finalmente vas a crecer, estás avanzando, estás progresando. La parte económica fluye muy bien. Solo esta semana me preocupa que puedas tener conflictos en la parte de garganta, enfermedades en garganta. Garganta, oídos, nariz y garganta se puede ver afectados esta semanita. Vas a estar callando. Sí, vas a andar muy poderoso y todo, pero callando, frustrándote, desesperándote tal vez. Cuando callas y no hablas, está bien. No tienes que hablar, no tienes que gritar, no tienes que expresarte si no quieres. Escribe, quema y entierra. Todas las emociones que tengas con situaciones, con personas especialmente, ¿ok? Para que no te me enojes, no te me frustres, no te me desesperes. Y no vaya a venir la parte de enfermedad de garganta, oídos o boca, ¿ok? También nariz, puede ser una gripa severa, algo muy severo que esta semana se puede venir. Si no, ¿qué es? Que ya te estás enfermando. Vitamina C, hay que tomar, ¿ok? Mucho. Vienen cambios, movimientos. Para ti, viene alguien que te va a ayudar en la parte económica, en la parte de las... Vienen también, para los que no tienen pareja, también vienen compromisos. Compromisos para los que no tienen pareja, pero muchas preocupaciones. No solo garganta, o sea, te va a estar callando, guardando, pero también te va a estar preocupando y no va a estar tomando decisiones. Alinea hemisferios cerebrales y alinea o chakras, todos, o garganta, como quieras. Yo ahí tengo todo para que lo hagas. Hazlo. De verdad que te va a servir mucho. En esa parte, todo lo que yo tengo ahí, es mi experiencia de varios años, muchos años, como 10 años de experiencia en eso. Entonces, este, le ha servido a mis pacientes, me ha servido a mí, entonces a mi familia, de alguna manera, entonces aprovechalo, aprovechalo. No es que yo te estoy diciendo, hazlo porque me dijeron. No, es mi experiencia que te estoy dando, ¿ok? Aquí te dicen nuevos comienzos, buenas noticias, inspiración, acción, empezar algo rápidamente. Te va a dar mucho. Te dicen también viajes. También disfruta. El trabajo duro va a dar frutos. Entonces, también la cosecha llega para ti, piscis, ¿ok? Buenas cosas, nomás alíneame tus chakras y todo va a estar muy bien. Las brujitas te dicen en invierno, todo se va a aterrizar, todas tus emociones, pero también con ello vienen magias. Vienen, este, ¿qué te diría? En cuatro meses, esto y cuatro meses. Es un proceso en el que has estado viniendo, luchando con esas energías. Es que son magias, son energías, son envidias. Sí, haz el péndulo hebreo. Haciendo el péndulo hebreo, les digo, diariamente, si no tienes tiempo, mándame mensajito con todos los de tu casa, incluyendo animalitos. Yo lo puedo hacer por ustedes. Es por donación. Si tú quieres o con que ayudes a alguien, así me pagas. Pero yo te lo hago. No dejes pasar. Y más si hay niños, si hay bebés, porque ellos son los que pagan. Están enfermos, 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 enfermos. Y el médico no les encuentra nada. Es porque es energía. Aquí hay magias para los piscis. Es lectura general, pero hay magias. El topaz, sanación para perdonar. Depósítamelo en corazón, el topaz. Te va a ayudar mucho a sanar, a perdonar, pero sobre todo a ti. ¿Ok? A entender qué es lo que tú quieres. A salir adelante con lo que tú tienes. ¿Ok? Los números de los angelitos 3366. Números maestros, estamos ahora. La belleza, la satisfacción, la protección. La protección, el enfoque. Y este, y te dicen los ángeles, ayudar. Te están ayudando a manifestar lo material. Todas las necesidades que tú tengas. Tu misión de vida divina está ahora. Y se está completando. Entonces, todas las, por si tú eres un ser muy espiritual, Piscis. Y con la ayuda de los guías ángeles, maestros ascendidos. Sobre todo de tu yo superior, pídeselos. Te van a abrir los caminos. Tu propósito de vida se está acercando. Vas a saber por qué y para qué. Y se te va a dar, se te va a mostrar. Los números de la suerte para ti, Piscis. El 2, el 6 y el 9. Los dejo, las dejo. El curso de Reiki Celta es el 18 presencial en Las Vegas. Y el 25 viernes de 10 a 12 va a ser por Zoom. Si te interesa, solo necesitas haber tenido o tener la maestría de Reiki tibetano. Porque es una energía muy fuerte. Trabaja con la energía universal, con la energía de Gaya y con la energía de la Madre Tierra. Entonces, es muy fuerte. Sí se necesita tener eso. Y si no lo tienes, ahí en mis cursos está. Los cursos de Reiki tibetano. Lo puedes hacer antes del 25. Salve. Bendiciones. Que estén muy bien. Bendiciones. 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 Bendiciones.